¡Suscríbete y activa la campanita! Yo pensé que esto era un cover, ¿te acuerdas que enseñaron esta foto como si fuera un cover, como si fuera un loading screen? Aparentemente no, va a estar para la entrada entonces Ok, bienvenidos a Resomenia, parte 1 de 3 partes entre yo, Charopon aquí, Ragnarok Ragnarok PR, my bad team, Ragnarok Y ve como los nombres, ve como los letras tienen sangre, o sea la sangre tuya que te voy a partir el cráneo, cabrón Ey, 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 esto, esto, lo que no me gusta de este cabrón, lo que no me me, no me me, que se joda, pa' ti, tú jodos pa' niño o el mío no, cabrón Mira, lo que me molesta de este fin, es que el pelo ese es una mierda, me gusta, el pelo que tenía antes, fatal, brutal El pelo tiene que apestar, el pelo tiene que apestar No hay fireflies por ningún lado Ah, se fue de acompañar otra vez, ¿no? Cabrón dejó, porque llegó, Ice Cream Box Best in the titties, ¿eh? Bien, la cagaste otra vez, ¿verdad? Ah, ok No Cabrón, ponle camisa el tuyo, ponle camisa, ¿qué le pones a este cabrón? Un puto ya, que es que lindo Pues es lo mismo, con el logo mío ahí, como el estilo de CM Punk Yo le puse camisa porque dijiste es camisa, cabrón Cabrón, camisa ya, que es la misma miércoles semana Es... ¡Glorentime! Te faltó ponerle esa X amarilla, cabrón Ah, su diálogo, me va a acordar, me va a acordar hasta ahora ¿Te acordaron? O negra Ok, cabrón ¿Está bien? ¡Mamosme huevo! ¡Eeeugh иeeeeeheee! ¡Huebotazo! ¡Hlla! Sabiendo ya hasta el!.. ¡YaHu-OI! ¡Wises чего te escucha este cabrón hablar de Fni todo el tiempo! Y después que te vengan con el up! ¡YaHu-Wειهú! De la nada Tapé quietito Tapé quieto Ia, el partido ¿Qué hace Karate y Chope ese cabrón? Mira Oh Me cago en nada Oh Otra vez Toma, Ia Ia, Ia Está muy bueno Sí, señor No, no Eso ha sido, eh, cabrón Ese rodillazo te dolió el alma Mítelo, mira ¿Y este dónde? ¡Oh, my! ¡Oh! 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 ¡Mere un buste! ¡Oh, fue poco! ¡Oh! 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 Me partió la espalda Tengo que irme por unos par de meses ¡Meses, cabrón! ¡Oh! 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 ¡De una! ¡De una! ¡Mira! ¡Yowie, wowie! ¡Yowie, wowie! ¡Yowie, wowie! ¡Let me in! ¡Let me in! ¡Mira! ¡No! ¡Carajo se me va a ganar, cabrón! ¡No! Ya, 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 tranquilo, tranquilo ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué carajo es eso! ¡Mira! ¿De dónde salió eso? No sé ¡Toma! ¡Huebotazo! ¡Cago en tu puta! ¡Ya! ¡Cago te aparte el bicho, ¿no? ¡Y este cabrón con lo que sabe! ¡No da, güey! ¡Ay, carajo! ¡Mira! ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Bitch! ¡No, Utah no está aquí, cabrón! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ya, si, Dan Ponte, te tardé demasiado en... en este cabrón! ¡Baby! ¡Chuck the... ¡Oh, no! ¡Ah, tú, ah! ¡Ah, tú, ah! ¡Ah, qué su... Igual para afuera, porque... no puedo hacer nada adentro... ¡Ya, no! ¡El cabrón! ¡Sí, se tira, cabrón! ¡No, él no se tira! Al menos que yo le cambio los movimientos... yo no sé, vamos a ver... ¡No, no se tira! ¡Guau! ¡Ah! ¡Se moría! ¡Ah! ¡Va a seguir, cabrón! ¡Oh! ¡Mi cabecita! Mira esto que pasó aquí Mira I want to hug you Can I hug you? I'm not a hugger You're not a hugger? I'm gonna hug you Un abracito Toca la cuerda I dare you nigga Mira I don't have the cuerda I had the cuerda close Woo It hurt you It hurt me It hurt me It hurt me We're gonna have to try to fight out of this Body shots Ah Ay lo que mierda Abra un separa lento That's what she said Jajajaja Mira Una Dos No me ganas Tiene la ruchada bueno el ganador Altair Altair, primer rando se lo acaba de llevar Charo Ragnarok, que pelo se ha hecho para atrás cabrón no sé si no se ha hecho un pelo para atrás el no underspudible champion your tribal ship representado Roman Roman weying in at 265 pounds take a look at the title in repetition here you can see it from my corner the one and only the American Nightmare Cody wooooooo woooo has this little red spell is going? I'm going to get some character I'm going to get some character I'm going to get some character whoo what the hell Cody Este era un IW Con ti pero Y sangraste cabrón Vete para allá Match of the moment Dios mío Match of the moment cabrón Ya Corey está sangrando Empezar la ducha Mira ¿A que no sacas la pelota cabrón? La pelota Las dos que tengo pintando Yo no me voy a sacar las pelotas Aquí cabrón tranquilo Que cabrón Yo no te saca las pelotas Me saqué la bola izquierda Estás ready Esas pelotas Estás hablando No me las saqué de la bola izquierda Esta es mi bola izquierda Mismo color tuyo cabrón No sabía eso Mira Mira que pasa ahí ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a hacer sangrar? Nada ¿Para qué? Ah cabrón No sé Espero cabrón Que tiene una patadeza Se te estiré una bola ¿Te imaginas? Y ya Eso sí tiene que doler Se te estiré Se te estiré una puta bola Cabrón Toma 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 la cara ¿Dónde está la bola? ¿Cómo yo la tiro? Oh mi cabrón Oh la cogí Oh Ok Cuando yo la tire Tienes que dar el triángulo Ay, ay, let's play catch Ah, tío, tío, tío Ah Yo le cogí miedo Yo no soy como tú que juega a football, cabrón Ah, ya hay que juegas ahora, FIFA Ah, cabrón, perdimos la bola Ah, no, mírala ahí Tírala, tírala ¿Qué es esto, Nando? Guau Pues pendejo Está tratando de coger la maldita bola Estás como el tipo de Ramson, amigo ¿Dónde está mi bola? Aquí está Tírala, tírala Tírala esta Tírala Te voy a ganar la segunda lucha, cabrón Ah ¿Viste? Esta mierda Oye, oye, oye Ya lo, cabrón, cogí para esa pata Esto es lo que quería yo hacer Esto es lo que quería yo hacer Mira Yo te quiero Quiero hacerte sangrar más de lo que estás, cabrón Esa es mi meta El del dedo El del dedo El del dedo El del dedo en la cara Esa es mi meta, cabrón, mira Que te lo metan Esa es tu meta Que te lo metan No, cabrón, ¿qué pasó ahí? La gran batalla de patadas, cabrón Cabrón, un botch Ese fue un botch por todo el lado Ah Un botch o counter after counter Uh, una Toma Ah ¿Ey ya, Roman Reigns? Tú sabes cómo es Yo tengo que copiarme de él El trago chip Porque sin el trago chip Nosotros no somos nada Mi hijo de puta ¿Cuál es esa? Ah, no, esa no, eh Vamos ¡Papudito! Ah, mira Me partiste en la cara, cabrón Toma esto también, cabrón Me partiste en la ceja Se ve el cabrón Para que salgas conmigo Estamos los dos ahora sangrando Bueno, cabrón Una patata de... Te ve el cráneo Eso fue... Eso fue... Eso fue el match of the moment, cabrón Mira, es que no era Wow ¿A qué no saca el light tube, cabrón? No, no, no No te estoy quieto, cabrón No te estoy quieto Ha, ¿para que me sirven de hacer el light tube? I put the muscle Jiny� d' What? wahrscheinlich Me entreno para toda esta m%$%$%$%& ¡Año 2018! ¡No! ¿Qué tú vas a hacer? ¡Qué ajiva! ¡Mamma mía! Quería salir mera para hacer esto ¡Bruman! ¡Mamma mía! ¡Mamma! ¡Qué en una feja para el tía! ¡La ROC! ¡No era yo la ROC! ¡Mamma mía! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo que quiero hacer es Lo que no me dejaste hacer, cabrón ¿Qué es esto? Mira Lo déjame hacer una vez, cabrón Y ya Vete pa'l carajo Ahí ven, cabrón Que eso no tiene Reverso Diablo, se da que doler Diablo, cabrón Y ya estás perdiendo el cabrón botón ¿Eso no es eso, Mitchell? Yo sé Y ya que el cabrón Escuchando el botón es tuyo Que cabrón Vas a ir tirando de afuera Esta es mi primera Ay, ay, santo Santo se soñó ¿Qué pasó aquí? ¿Es eso suerte? Cabrón, mira el suerte en el piso I've never seen that shit I've never seen that shit I've never seen that shit I've never seen my sweat Cabrón Cabrón ¡Qué cabrón tú eres! ¡That's how you want to do it! ¡Qué cabrón tú eres! A ver, te sigan quejando, vas a que me dejes eso de otra vez Por errores tuyos ¡That's how you want to do it! ¡Cuéntale hasta 10! ¡Cuéntale hasta 10! Dios mío Así tú crees que sacarle un puto punto, cabrón ¡No puedo creer que acaba de coger un punto así, cabrón! ¡That's your ex, manegue! ¡Stop! ¡Oh, my God! ¡Qué impacto! ¡No para allá! Me tardó medio en merengue por un puto chop ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Qué juan puto tú eres! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Qué juan puto tú eres?! ¡¿Qué juan puto tú eres?! ¡¿You have my finisher?! ¡¿Qué juan puto tú eres?! ¡que Heli! ¡Toqué la cuerda, cabrón! ¡Ahora! ¿Ahora has sido de cuenta? ¡Puto ciego, cabrón! ¡Puto ciego! ¡Es tu pronto! ¡No! 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 ¡Chado! ¡El Flori! ¡El Flori! ¡No soy yo! ¡Es el Fri! ¡Es el Fri! ¡Es el Fri Chado! ¡Dale a él! ¡Dale al Fri Chado! ¡Me escucho! ¡Quédate en el puto piso para hacerte algo! ¡Es el Fri Chado! 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 ¡Chado! ¡No! 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 i'm the winner and i am the king